Países sudamericanos reconocen trabajo de la CDH de Chihuahua por la niñez. El 60% de la explotación de oro en Colombia es ilegal, asegura la ONU. Comité de Derechos Humanos revisará informes de cuatro países en América Latina. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Le saludo con gusto, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación. Del 29 de julio al 4 de agosto, el coordinador de promoción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Yair Abdiel Hernández Ortiz, visitó las Defensorías de Uruguay, Argentina y Panamá con el objetivo de llevar el informe final del proyecto binacional Primera Infancia, Arte, Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana, así como presentar la serie infantil DENI y los Derechos de las Niñas y los Niños, producción de ese organismo, cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje de los derechos humanos en la niñez. Además, la Comisión informó que en la visita a Uruguay y Argentina se logró que se considere nuevamente a México para la continuidad del proyecto Primera Infancia en una segunda etapa, sin embargo, ahora de manera internacional con la incorporación de Argentina y Chile. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó que el 60% de la explotación de oro de aluvión en Colombia, extraído de corrientes de agua, se hace al margen de la ley y en muchos casos alimenta una cadena productiva que financia y fortalece el crimen organizado. El estudio señala que en 2014, en Colombia, esta actividad abarcaba más de 78 mil hectáreas en 17 de los 32 departamentos del país. Leonardo Correa, coordinador técnico del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia, declaró a Radio ONU que es posible detectar la extracción de oro de aluvión a partir de imágenes de satélite y que esa metodología se puede integrar al sistema de control de las plantaciones ilícitas. Correa añadió que este fenómeno se concentra especialmente en Antioquía y el Chocó, donde se verificó el 79% de esa explotación. La Defensoría del Pueblo de Bolivia intervino en la liberación de 76 mineros cooperativistas que fueron detenidos y 41 policías retenidos como rehenes durante el operativo policial realizado en un punto de bloqueo. De acuerdo al reporte proporcionado por personal de la Defensoría, se confirmó la existencia de 44 mineros cooperativistas detenidos y aprendidos en la ciudad de El Alto, 32 en Sica Sica, 4 en Potosí y 13 en Cochabamba. Asimismo, se verificó que las personas heridas, tanto del lado de los mineros cooperativistas como de la policía, reciban atención médica. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reunirá del 15 de agosto al 2 de septiembre en Ginebra para revisar los informes de varios países sobre la implementación de la Convención de la ONU que promueve el respeto de las garantías básicas de esa población. La lista incluye a siete países, entre ellos Uruguay, Bolivia, Guatemala y Colombia. Todas esas naciones ya han presentado sus informes iniciales que están disponibles en la página de internet del Comité. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, hace una amplia categorización de ese colectivo y reafirma que todos deben gozar de las garantías fundamentales. Esto es todo por nuestra parte, no olviden que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la próxima emisión. Hasta luego.